Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Irene Valareso Córdoba. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. Estoy acompañada de expertos en temas de discapacidad y accesibilidad, un tema que nos concierne a todas las personas porque nos hace más fácil la vida y de eso se trata, ¿no? Bueno, hoy estoy moderando el panel sobre soluciones innovadoras de vivienda para personas con discapacidad y estoy acompañada de Rita Romanoski de Fundación Incluyeme, estoy acompañada de Blanca Segarra y Marta San, de Olga Villalobos desde Perú, de Joseph Sole y de Marcelus de Fundación Once. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy. Voy a darles la palabra a cada uno de estos expositores expertos en la temática y me voy a permitir leer un poco sus cortas, pero en realidad largas trayectorias, que por cuestión de tiempo lo vamos a hacer muy rápido. A mi derecha está Rita Romanoski, quien nos va a contar un poco de la experiencia de los proyectos que están realizando en Fundación Incluyeme. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Hebraica, maestra en Ciencias de la Educación, estudios de posgrado en MIT, con especialización en integración educativa por la UIA. Tiene un diplomado en filosofía para niños y también un diplomado en logoterapia. Voy a pasarle la palabra a Rita. Muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos cómo ha sido la experiencia de Incluyeme para la accesibilidad. Muchas gracias. Yo soy Rita Romanoski. Estoy vestida de negro, tengo ojos azules y tengo una bufanda de colores. Y para mí es un honor estar presente aquí con todos ustedes. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que nuestra fundación ha tenido una trayectoria ya de varios años en donde nos hemos dedicado a el diseño y la implementación y seguimiento de viviendas para personas que tienen una discapacidad intelectual. Ha sido una situación de grandes retos y a la vez de grandes alicientes para dar una respuesta a lo que implicaría tener viviendas para estas personas. Un proyecto de vanguardia en nuestro país, en México. Y realmente estamos muy orgullosos y muy contentos de poder estar aquí y compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Voy a presentar a Blanca y a Marta San, de Fundación Institut Gutmann. Blanca Segarra es, para mi fortuna, mi profesora del Diplomado en Derechos de Personas con Discapacidad en la Universidad de Barcelona. Así que estoy muy honrada de estar sentada al lado de ella. Ella es licenciada en Sociología, máster en Política Social y Mediación Comunitaria y máster en Gestión Pública. Actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Barcelona, en el programa de Educación y Sociedad de la Facultad de Pedagogía. Por otra parte, Marta cuenta con una diplomatura en Enfermería, Postgrado, en Neurorehabilitación y un máster en Urgencias Hospitalarias. Bienvenidas, Blanca y Marta, por favor. Cuéntenos un poquito de ustedes. Un placer estar aquí y conocerte en persona que no nos conocíamos solo virtualmente. Tendrás también el placer de tener a Pep Sule de profesor en el máster de la UB. O sea que mira, estamos todos en esta mesa. Como ha dicho ella, yo soy socióloga, vengo del Institut Gutmann y hoy os explicaremos un poco uno de los proyectos que realizamos desde la Fundación Institut Gutmann, orientados a promover el derecho a la vida independiente y a la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Hola, yo soy Marta. Como hemos comentado, soy enfermera. He estado 15 años trabajando en el Hospital de Neurorehabilitación del Instituto Gutmann y actualmente soy la directora del proyecto Gutmann Barcelona Life, que voy a empezar ahora a explicaros. Gutmann, la iniciativa Gutmann Barcelona Life es una iniciativa de la Fundación Instituto Gutmann para personas con discapacidad o movilidad reducida que quieren desarrollar un proyecto de vida independiente mediante un equipamiento social adaptado, domotizado y con un sistema de soportes personales y tecnológicos, si así lo precisan. Lo que permite Gutmann Barcelona Life es que las personas con discapacidad puedan realizar una vida independiente, sobre todo siempre desde el ejercicio de su autonomía personal. Como veréis luego en un vídeo que os pasaremos, al final el proyecto es un conjunto de apartamentos accesibles, totalmente domotizados y que tiene unos usuarios que dan apoyos puntuales y permite a las personas ejercer su proyecto de vida independiente. Hay diferentes perfiles de usuarios que pueden acceder a estos apartamentos, principalmente personas con discapacidad o movilidad reducida que desean iniciar un proyecto de vida independiente. Por otra parte, hay personas que vienen del hospital de neurorehabilitación, de un proceso de tratamiento intensivo, han pasado la fase aguda y ya no precisan estar hospitalizados, pero sí que requieren seguir con un tratamiento ambulatorio. Los apartamentos le permiten hacer una transición y un entrenamiento de la vida independiente antes de volver a sus hogares. Y un tercer tipo de personas que pueden acceder a los apartamentos son personas con discapacidad, con necesidades puntuales de una vivienda, ya sea porque van a hacer un tratamiento intensivo de rehabilitación o en casos que no se han encontrado personas que les hacen obras en casa y les es muy difícil encontrar otro alojamiento, pues bueno, aquí tienen un recurso que les va muy bien. Los aspectos que más valoran los usuarios al decidir entrar a los apartamentos, sobre todo que son apartamentos totalmente accesibles y domotizados y están personalizados. O sea, todo lo que es la domótica se personaliza de manera individual a las necesidades de cada persona. También valora mucho la experiencia de los profesionales, ¿no? Gumban tiene una trayectoria de más de 50 años en pacientes con lesión medular y también con pacientes, personas con daño cerebral. Después, la flexibilidad que le damos a la hora de todos los servicios que puedan necesitar. Nos adaptamos siempre a cada persona y a sus necesidades. Otra cosa importante es dónde está ubicado el edificio, ¿no? El edificio está ubicado en unos terrenos donde antiguamente había el hospital Gumban, que se construyó en el año 65, 1965, y fue uno de los primeros hospitales, o el primero vaya, en realizar tratamiento integral a personas con lesión medular. Posteriormente, ya pasaron a Gumban, a Badalona, que ha sido un hospital más grande, y posteriormente, el año 19, recuperamos estos terrenos y es donde están actualmente los apartamentos, junto con la neuroclínica y el Instituto de Salud Cerebral de Rehabilitación, que compartimos edificio. Bueno, aquí podéis ver un poco las estancias, la cocina, dispone de cocina, la habitación, la sala, y luego estos son los pasillos para acceder a los apartamentos. El hecho de que el hospital estuviera ubicado en el barrio de La Sagrera, donde se encuentran los apartamentos, ha hecho que sea uno de los barrios más accesibles de Barcelona, por el hecho de que históricamente no ha habido personas con discapacidad transitando por el barrio y reivindicando que sus espacios sean más accesibles, con lo cual contamos con un entorno bastante accesible para las personas que habitan, que residen en estos apartamentos. Goodman Barcelona Life consta actualmente de 26 apartamentos disponibles, pero estamos en construcción de otra fase. Como os comentaba, pues hay un dormitorio con una o dos camas, hay rail para crúas si lo necesitan, los armarios hay percheros con barras o los percheros se pueden automatizar para personas que tienen más dificultad para bajar la barra. En la habitación también las camas son articulables, suben y bajan, nos adaptamos a las necesidades de la persona, si no quieren dos camas o no quieren una cama, se retira la cama, ahí se le permite poder poner su escritorio, su mesa, bueno, lo que ellos necesiten. Después hay el baño, también adaptado, un salón comedor, también con todo el mobiliario adaptado, un espacio amplio, hay sofá cama que permite también pernoctar familia, después, bueno, la cocina totalmente equipada con los electrodomésticos básicos, con el menaje, lo más importante quizá de los apartamentos es el sistema de domótica que controla todo el apartamento. A través de una tablet o un mando que se personaliza, pueden acceder a abrir la puerta, abrir y cerrar las luces de todo el apartamento, subir y bajar persianas, cortinas, las alarmas, tenemos un sistema de avisos de emergencia. Y cuando el usuario va a entrar en los apartamentos, pues bueno, entre la valoración que se le hace, pedimos, bueno, qué cosas va a necesitar más y se lo programamos según a sus necesidades y la tablet también hay la opción de ponerlo en el idioma que se precise. Lo que comentaba del aviso de emergencia, 24 horas es una cosa que valoran mucho los usuarios, porque a pesar que les decimos que el apartamento es su casa y ahí hacen su vida y nosotros no intervenimos a no ser que nos necesiten, el hecho de que haya un aviso de emergencia que lo recepcionan los auxiliares de soporte, que están 24 horas del día, les da una cierta tranquilidad en caso de que pueda haber alguna caída. Vale, bueno, como explicaba, hay domotización, tenemos el servicio también de promoción de la vida independiente. Aquí sí que es importante que nos avisan que queda poco tiempo, pero tenemos un plan de vida independiente dentro de los apartamentos donde hay una persona que es la referente de vida independiente, que es una persona que tiene una discapacidad física desde hace muchos años y hace un plan personalizado para aquellos residentes que lo deseen y es un acompañamiento personalizado para poner en práctica la filosofía de vida independiente. Además, también contribuimos a formar a todos los auxiliares de apoyo en atención centrada en la persona y en los principios de la filosofía de vida independiente, para que realmente el trato y los cuidados y el apoyo que ofrecen sea desde esta filosofía, ¿no? No desde una atención más asistencialista o paternalista. Tenemos mucho cuidado en ese sentido. Bueno, pasamos al vídeo directamente, ¿no? Pasamos, sí. Como nos queda poco tiempo, ponemos el vídeo. Si luego tenéis cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición. No se oye la música, bueno, es... Pero bueno, lo que importa es ver las imágenes. Aquí veis cómo abre la puerta desde el mando. Esta es la tablet. La cocina tiene la encimera que se regula en altura, los armarios también. Les permite bajar, poner todo lo que necesitan y luego lo pueden subir. La encimera que se adapte a la altura es muy interesante para personas que van con una silla de ruedas manual o una silla de ruedas eléctrica. El tema de la cocina es una cosa que valora mucho porque hay personas que vienen de otras viviendas que ellos no pueden cocinar. Y cuando ven lo adaptado que están muchos, dicen, qué bien que podré cocinar, ¿no? Que voy a llegar a todo. Luego en el vídeo no se ve el tema de los auxiliares de apoyo, pero están 24 horas disponibles para cualquier necesidad puntual que pueda requerir los residentes de los apartamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, Marte. Gracias a vosotros. Les digo, ojalá pudiéramos tener esto en Ecuador. Sería un buen día. Realmente es muy interesante esto. Después te haré algunas preguntas personales porque me interesa muchísimo el tema. Voy a devolver la palabra a Rita, que está a mi lado derecho. Por favor, nos ayudan con la presentación de Rita para que pueda contarnos un poco del proyecto desde la Fundación Inclúyeme. ¿Me escuchan? Dale, Rita. Sí, por favor. Adelante. La presentación. No hay. ¿Cómo? Yo la mandé. Podemos. Pues tienes que utilizar la pedagogía. Pero no. ¿Por? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Eh? No te lo puedo creer. Ok, la mandamos. Nosotros mandamos la presentación. La tengo aquí en mi correo, ¿la quieres? Adelante. ¿Quieres que reparte yo y ella no te lo envía? Ajá. Vale, vale. Ok. Adelante. Se los voy a platicar, pues no tenemos la presentación. Entonces, bueno. Inclúyeme es una fundación que surge hace 15 años con la pregunta que el doctor Grappa y yo nos hicimos de ¿qué va a pasar? Nosotros somos padres de familia, ambos, de personas con discapacidad intelectual. Y fue la pregunta que nos hicimos es ¿qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos? Y fue así como surge Inclúyeme, que es una fundación en donde proveemos vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Lo que nosotros hicimos fue la implementación de varios departamentos de vida independiente en la Ciudad de México, en donde tenemos aproximadamente entre dos y cinco usuarios por departamento. Toda nuestra filosofía está basada en los artículos de la Convención de las Personas con Discapacidad, dicho el artículo 19, que nos señala el proyecto de vida independiente. Todo este trayecto ha sido un trayecto de muchos retos, enfrentándonos con muchas barreras de todos tipos, pues México todavía es un país que requiere de muchos cambios desde el Estado hasta la cultura, las políticas, la cultura y las prácticas para las personas con discapacidad. Es por ello que nosotros nos sentimos muy honrados de poder haber implementado este proyecto basado realmente en países de avanzada, en donde nuestro proyecto está centrado en las, fortalezas de cada una de las personas con discapacidad. Hemos utilizado la metodología de la planeación centrada en la persona, desarrollado programas individualizados y sobre todo la implementación de instrumentos de corte internacional para determinar la calidad de vida que tienen las personas con discapacidad. realmente en la innovación que nosotros hemos implementado en nuestro proyecto es que nosotros tenemos medidas cuanti y cualitativas con cada uno de nuestros usuarios y nuestro objetivo más importante es impactar en la calidad de vida de nuestros usuarios. Actualmente, nuestro proyecto ha crecido incluso en varios ejes, pues no nos hemos podido quedar únicamente con el desarrollo de los departamentos y vivienda, sino hemos tenido también que desarrollar ejes como la inclusión laboral, la inclusión social y comunitaria. En ella quiero decirles que incluso tenemos ya un grupo de muchachos con discapacidad intelectual voluntarios en el sistema público de salud en México, cosa que ha sido vista en forma muy importante y tenemos proyectos de desarrollo de todo nuestro staff y actualmente la construcción de currículums para el desarrollo de habilidades, no sólo en materia de vida independiente, sino también en formación para el empleo y la vida social y comunitaria. Creo que es un proyecto, como mencioné al inicio, en donde nosotros hemos tenido grandes retos, pero sin embargo tenemos grandes satisfactores, pues hemos logrado impactar y no solamente a un gran número de personas con discapacidad, sino incluso a sus familias y a la sociedad en general. Hemos generado impactos cuantitativos muy importantes en la sociedad mexicana y nuestros retos hacia adelante muy importantes serán el poder financiar un proyecto que nos dé sustentabilidad a nuestra organización a largo plazo, pues como muchos de ustedes lo saben, para todos nuestros países en Latinoamérica, esto es un gran reto. Les doy las gracias, les debo la presentación, espero encontrarla y que pueda quedarse en las redes y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Es un esfuerzo fenomenal el que hacen los padres de las personas con discapacidad. Yo vengo también de una situación muy parecida. A mis padres les tocó mucho trabajar para obtener los recursos y acceder a los servicios que el Estado lastimosamente no nos daba. Entonces, yo sí considero que los padres hacen un esfuerzo gigante para que realmente las personas con discapacidad podamos estar incluidas en la sociedad y convivir, que es lo más importante. Así que nada, voy a darle la palabra a Olga Villalobos, que nos está acompañando mediante vía online. Ella es de Perú, es licenciada en educación especial, con especialidad en discapacidad intelectual y auditiva, con 30 años de experiencia en gestión educativa privada y pública. Experiencia en cargos directivos como promotora, directora de colegios de educación especial, escuela de arte para personas con discapacidad, la dirección de servicios de protección de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad en el ámbito público y privado, liderando equipos multidisciplinarios y coordinando con gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales. Olga, nos conectamos contigo. Muy buenos días desde Perú, con todos y con todas. Muy contenta de participar por este medio y para contarles la experiencia que tenemos en este caso desde el estado del Perú sobre el vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Primero, por favor, quería que pasen el video que he enviado. En el video podrán ver cómo nosotros equipamos el departamento. Tenemos dos departamentos para mujeres y para varones, que están una en la ciudad de Lima y otra en la ciudad de Arequipa, donde nosotros tenemos tenemos ahí centros de acogida residencial. Esta es parte, también una de las funciones que tenemos de darles la vida independiente, también formarlos laboralmente e incluirlos como todos nosotros y que tengan los derechos de accesibilidad y una vida independiente. Ahí tenemos la visita de la Embajadora de los Estados Unidos, que ella nos dio un capital semilla de 2.200 dólares para que un grupo de chicas pudieran tener su emprendimiento que se llama Llanta. Gobierno del Perú. Como para decirles, bueno, yo soy directora, como dijeron, de la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, el INAVIF. Nosotros, como estado, tenemos 10 centros de acogida residencial para personas con discapacidad intelectual, de los cuales de los 400, hay todavía, estos chicos están en total estado de abandono, ¿no? Y el Estado tiene la obligación de acogerlos y cuidarlos, ¿no? Tenemos chicos con discapacidad intelectual moderada, severa y multidiscapacidad. Sin embargo, en todo este grupo de los 470 residentes que tenemos, hay un grupo que son chicos bastante funcionales y no podíamos permitir que sigan acogidos, no podíamos permitir que sigan institucionalizados. Entonces, en uno de nuestros lineamientos, la siguiente, por favor, uno de los lineamientos del trabajo que tiene el INAVIF es el proyecto de vida independiente. Pueden pasar la siguiente, por favor. Ahí están los, de los 470, como le dijimos, tenemos 332 adultos en estado de desprotección. Y como está, nos corresponde brindarle y la restitución de derechos. Así que la siguiente, por favor. La anterior. Nosotros en el Perú, mediante decreto legislativo 1384, reconocemos la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Y es por ello que nosotros, ante este deseo, no de, y también el derecho de que estas personas puedan gozar plenamente de, de sus derechos, ¿no? Les brindamos este departamento de vida independiente. Como estado, tenemos la facilidad de poder tener aliados, ¿no? En este caso de PRONAVI, que es la institución de bienes incautados, que nos brindan las viviendas, eh, eh, para que los chicos puedan vivir. El paso para el proyecto de vida independiente es que dentro del CAR, que es este centro de acogimiento, les brindamos nosotros las habilidades ocupacionales para que ellos puedan insertarse laboralmente. La inserción laboral es un requisito para que estos residentes puedan pasar a una vivienda de vida independiente. Actualmente tenemos formando a más de 80 chicos con discapacidad intelectual para dar este paso de insertarse laboralmente y luego, como INAVIF, la obligación de brindarles un departamento de vida independiente. Nosotros, eh, eh, tenemos la firme convicción de ubicar departamentos en sociedades inclusivas, ¿no? No es que tengamos un edificio para estas, esta población, no. Buscamos también espacios donde sensibilizamos a la comunidad de que van ahí a vivir personas con discapacidad intelectual y que necesitamos también el apoyo de la comunidad para que ellos tengan un éxito, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos a, eh, los chicos de vida independiente. En Lima, eh, viven cuatro jóvenes con discapacidad, todos insertados laboralmente. El INAVIF se encargó de equipar el departamento, pero ellos tienen la obligación de sostenerlo, es decir, pagar servicios, pagar sus alimentos, ¿no? Y ellos mismos se trasladan a su trabajo. Esto ha sido un trabajo del equipo multidisciplinario que ha podido lograr esta independencia en ellos. Para nosotros ha sido muy difícil porque ante el Estado, ante el Poder Judicial, ellos todavía tienen medidas de protección. Es decir, que si les pasa algo, ellos, eh, bueno, el coordinador del CAR tendría una sanción judicial. Sin embargo, eso no nos ha limitado a que ellos gocen plenamente de sus derechos, a que vayan de viaje, a que tengan sus vacaciones, a que disfruten ese dinero que gana, eh, 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 esforzándose día a día. Y es por eso que nosotros hemos equipado, este, estos departamentos, tanto en Lima como en Arequipa. En Arequipa tenemos un grupo de mujercitas, de adultas con discapacidad que ellas, eh, si bien no trabajan, eh, extramuros, pero sí han formado un emprendimiento que se llama Yankai, inclusive ganó un capital semilla de la Embajada de los Estados Unidos. Ellos producen una serie de productos artesanales que los venden y eso hace que ellas puedan sostener su departamento. Bueno, acá brevemente los reportajes que nos han hecho, es muy común ver que la sociedad civil, entidades como ustedes puedan hacer estos proyectos, pero desde el Estado muy pocas veces se puede ver estos logros. Para nosotros es muy importante desde el INAVIF poder incentivar este proyecto de vida independiente. Este año inauguramos dos departamentos más porque estamos convencidos que la institucionalización no es lo adecuado para ninguna persona con o sin discapacidad. Y es así que esta experiencia ha ganado varios concursos a nivel nacional e internacional y estamos apostando por la desinstitucionalización que es el fin en ese momento del INAVIF para los adultos con discapacidad. Es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que se realiza desde los más pequeñitos que ingresan a nuestros CARS, ingresan, como les dije, en total estado de abandono y es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, donde logramos esa independencia en una discapacidad intelectual que es bastante difícil. No sé si hay otra, me parece que ya no, pero bueno, esa es la experiencia que quería contarles desde Perú, que estamos incentivando y restituyendo los derechos de una población tan vulnerable como son las personas con discapacidad intelectual en total estado de abandono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Y eso es algo que lastimosamente no lo podemos combatir solas, sino justamente con este apoyo de estos proyectos que pueden de alguna manera ayudarnos a solventar cuestiones de la vida diaria. Así que voy a tener el honor de presentar a quien ya me ha comentado que va a ser mi próximo profesor en el máster, José, él es José Solé, él es de Support Girona, él es abogado, director de esta organización y obviamente es abogado activo en defensa de los estándares de la convención. Bueno, José, tengo el honor de darte la palabra. Muchísimo gusto, muchas gracias por la introducción y la moderación de esta mesa y a todos los compañeros que comparten. Es un placer desde Support Girona estar con todos ustedes y compartir nuestra experiencia. Somos una organización local, hacemos mucho ruido, pero somos una organización local, pequeña, en un entorno pequeño, una provincia en el norte de Cataluña donde viven 750.000 personas y nosotros nacimos… ¿Puedo pasar la siguiente? Es que Blanca monopoliza el pasador de presencia. Hacia atrás mejor, a ver. Pero hemos tenido la suerte de vivir cosas excepcionales desde nuestra pequeñez. Support Girona nació hace unos 20 años, este año celebramos 20 años. Y en el marco de una serie de decisiones, fuera de ningún plan gubernamental ni ningún presupuesto añadido, se decidió cerrar una institución psiquiátrica donde vivían 500 personas. Para hacer esto hacen falta dos cosas. Acompañar a las personas que viven en una institución psiquiátrica a vivir en la comunidad, pero también acompañar a muchas personas con discapacidad psicosocial en la comunidad para que los conflictos no las manden otra vez, con el entorno no las manden otra vez a una situación de institucionalización. Y entonces nació Support Girona como una iniciativa de la organización pública que dirige la red de la salud mental y donde una serie de profesionales, algunos nos acompañan hoy aquí, impulsaron la idea de que las instituciones no atienden a nadie, no dan ningún apoyo positivo a ninguna persona, sino que son lugares de vulneración de derechos y que hay que cerrarlas. Y propusieron la creación de Support Girona, que en ese momento utilizaba una herramienta jurídica, hoy claramente obsoleta, como era la tutela, pero además con una financiación pública del Gobierno de Cataluña para dotar a este servicio de mucha intensidad de apoyo social. Nuestro origen es esta combinación de un vínculo jurídico para ayudar a las personas en todos aquellos asuntos que tuvieran que afrontar, con un apoyo intenso de profesionales del ámbito social. Desde el primer momento, además, nos ofrecimos aceptar cualquier tipo de vínculo de apoyo con cualquier persona, de cualquier tipo de discapacidad, por tanto, no estamos trabajando por diagnósticos, discapacidad intelectual, psicosocial, efectos del envejecimiento, daño cerebral, efectos del consumo de tóxicos. En el fondo, nos da igual lo que impida que una persona pueda gestionar sus asuntos sin apoyo, porque nuestra obligación es que nuestro apoyo supere las barreras que se encuentra en la vida en la comunidad. Actualmente estamos acompañando 1.163 personas de diferentes perfiles y, por ejemplo, solo durante el año pasado tuvimos 197 casos nuevos, esto quiere decir más de tres casos y medio por semana, con un vínculo jurídico de apoyo. Hoy este apoyo, afortunadamente, ya en el caso del Estado español, no es a partir de la incapacitación y la tutela. Desde hace dos años no existe la posibilidad que ninguna persona en el Estado español y en Cataluña pueda ser declarada incapaz y sometida a un régimen de tutela. Y en el caso de Cataluña tenemos un Código Civil propio que ofrece una figura de apoyo a la toma de decisiones que se llama asistencia, donde no hay posibilidad de que quien te preste apoyo tome decisiones en contra de tu voluntad, sino que puede complementar, acompañar, potenciar. Y esta vista está contemplada como un mecanismo para interactuar con el entorno. Somos unos claros creadores de interacción entre personas con discapacidad, con mucha necesidad de apoyo y su entorno. Y, de hecho, cuanto más bien hacemos este trabajo, menos trabajo tenemos. Y como no nos gusta trabajar de más, lo que intentamos es que todo el mundo pueda beneficiarse de los servicios que tiene a su alrededor con la máxima interacción posible. Esta es nuestra opción. Claro, en el momento que fuimos concebidos no había tampoco otras figuras que tuvieran estas características. Apoyo individualizado. Nosotros no trabajamos por grupos, trabajamos con personas y cada uno es diferente. Global. Tanto puede ocuparnos la herencia que dejó una tía a mil kilómetros de distancia, como tus problemas emocionales hoy, como tu necesidad de hablar sobre tu situación de malestar mental en cualquier momento. O sea, todo forma parte de un potencial ámbito de apoyo. Adaptable a cada situación y en cada momento y, repito, con una intensidad de apoyo social fuerte. Nosotros podemos estar al lado de las personas en situaciones muy delicadas, gestionando, repito, todo este volumen. Nos dedicamos a las personas en mayor situación de exclusión, porque donde hay un entorno que apoya no hacemos falta. Donde este entorno no existe, no puede, a veces no quiere, o a veces es apartado por los jueces porque consideran que hay abusos e influencia indebida, es entonces donde somos llamados a intervenir. Mucha gente también nos busca en base voluntaria. La mayoría de las situaciones en las que estamos trabajando últimamente son personas que han pedido a sus servicios sociales de apoyo o la red de salud mental que consideran que pueden mejorar su situación con un apoyo profesionalizado, a veces acompañando a entornos familiares, a veces desde la soledad, desafortunadamente. Ya desde nuestros inicios vimos claramente que teníamos que trabajar en el ámbito de la inclusión en la vivienda ordinaria. No nos gusta trabajar en el ámbito de las instituciones residenciales de ningún tipo, ni pequeñas ni grandes. De hecho, en Girona tenemos solo para 750.000 personas 44 plazas de hogar-residencia, de group home en la terminología inglesa, que utilizamos como trampolín desde situaciones agudas de salud mental hacia la comunidad. Pero lo que preferimos es configurar ajustes alrededor de cada persona. Pero, ¿qué nos pasa? El 75% de las personas que apoyamos son pobres. No pueden afrontar solos una vivienda. Y hemos fomentado un sistema para compartir gastos. Grupos de dos, tres personas, a veces cuatro, pero casi nunca más. Top House, que es un proyecto europeo que lideró la Fundación ESL, que hoy nos acoge a King Zero Project, fue un poco nuestra escuela para ver cómo mejorábamos lo que estábamos haciendo de forma casi intuitiva. Desarrollamos con este proyecto instrumentos para medir la necesidad de apoyo de las personas, desde la visión de las personas, con su propia identidad reflejada. Valorar qué apoyos teníamos en el entorno y cuáles teníamos que forzar o crear de nuevos. Y, evidentemente, orientado a la vida autónoma en comunidad. Con estas bases, nuestra innovación, ¿cuál ha sido? Pues, gestionar grupos a los que facilitamos que autorregulen cómo se vive en su domicilio, con las personas que comparten. A mí me da igual si fuman o no, es a ellos quien tiene que importarles. A mí me da igual si reciben visitas o no, es a ellos a quien tienes que importarles. Pero sí que es cierto que hay una serie de situaciones que pueden generar conflictos y nuestra experiencia facilita acuerdos de convivencia. Por tanto, no hay un sistema de vivienda, hay muchos. Los datos, quizás lo menos relevante, porque en muchas situaciones casi no están bien las estadísticas, porque ya funcionan con soledad. También nos hemos encontrado que donde hay más dificultades es cuando hay necesidad de apoyo en extensión horaria, que los sistemas públicos de financiación son muy rígidos. No nos permiten dar el apoyo en intensidad de horas que muchas personas recibirían. Y, de hecho, hoy una de las cuestiones que tenemos que afrontar es cómo flexibilizamos el apoyo público, el dinero público que se invierte en apoyos. No puede ser que una persona que vive en su propio domicilio, como máximo, reciba 500 euros de apoyo público y, en cambio, si esta misma persona con el mismo ADN, con el mismo documento de identidad, acaba viviendo en un centro, el Estado se gaste 2.000 euros. No tiene ningún sentido, porque nadie debería tener beneficio público por vivir en un sitio donde no quiere vivir. Y ahí está parte de nuestro reto. Me dicen que ya he hablado demasiado, en cualquier caso, decir que estamos muy contentos de estar aquí para poder conectar mejor con gente del conjunto de Latinoamérica, donde los avances son prometedores en muchos aspectos, legislación, por ejemplo, sobre capacidad jurídica, incluso México lo discutió la semana pasada en el Congreso, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, incluso la ponencia constitucional, se habló de estas cosas, pero también sabemos, por nuestros compañeros haciendo activismo allí, que hace falta desarrollar servicios de apoyo para todo el mundo. Y ahí es donde nos ofrecemos a dar nuestra experiencia, compartir aquello que podamos, porque sabemos que sin derecho a acceder al apoyo, el resto de derechos quedan vacíos de contenido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Es un honor para mí poder conversar contigo, escuchar del proyecto. Es sumamente importante tener en cuenta justamente ese apoyo para las personas con discapacidad, la accesibilidad, la asistencia y los apoyos hacen que las personas con discapacidad podamos participar. Y yo ayer les hablaba justamente de la diversidad de participación que hay, no solamente el hecho de ir a votar, que es muy importante, sino también de hacer deporte, de ir a la escuela, de formarse en la universidad, de tener justamente esas herramientas para estar empoderadas y que ya no hablen más por nosotros, sino que nosotros hablemos por nosotros mismos. Entonces, esa es la idea de hoy. Voy a pasar la palabra a Marce Luz, de Fundación ONCE. Es responsable del Departamento de Cultura y Ocio de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE. Conectamos contigo, Marce. Hola, buenas tardes desde España. ¿Hola? Buenas tardes, te escuchamos. Pues nada, como todo el mundo sabéis, la Fundación ONCE lleva 35 años de trayectoria, hemos cumplido este año 35, pero nace después de la creación de la ONCE en el año 38, o sea que tenemos 85 años de trayectoria a la ONCE, nace la Fundación ONCE. Los dos objetivos fundamentales de la Fundación son la formación y el empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal en la innovación. Realizamos muchísimos proyectos. Nosotros, nuestra misión es sobre todo el empleo en cualquier ámbito de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, pero para ello es fundamental la accesibilidad y la accesibilidad en cualquier entorno, producto o servicio. Sin accesibilidad es imposible la formación, sin accesibilidad es imposible el empleo, sin accesibilidad es imposible tener una vivienda. Nosotros damos muchos cursos de sensibilización, hacemos muchos cursos de concienciación en escuelas de arquitectura, para diseñadores, para el entorno de la construcción, pero un día nos surgió la idea de por qué no todas estas conferencias, todas estas charlas, las llevábamos a materializarlas de alguna manera. Y surgió un proyecto que es la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible. Era una casa que viajaba por ciudades de España, en las Islas Baleares, estuvo en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y en las más importantes del territorio español. Y estaba construida en un tráiler, en un tráiler que se hacía tres veces mayor, como una vivienda de unos 100 metros cuadrados, que podía visitar cualquier persona totalmente accesible, como ha presentado el Instituto Guzmán. Nosotros hablamos de accesibilidad para todas las personas, no solo las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Es fundamental para el 10% de la población que tenemos algún tipo de discapacidad. Es necesaria para el 40%, porque si tenemos en cuenta, sobre todo en Europa, el envejecimiento de la población, la diversidad en edad, en cultura, en capacidades, los miembros que habitan una casa, desde el abuelo hasta el niño. O sea, que la arquitectura se adapte a nosotros, o ese entorno se adapte a nosotros, no al revés, no adaptarnos nosotros a ese entorno. Y esa fue la idea de este proyecto, de esta Casa Inteligente, Accesible y Sostenible. Y como decimos, es confortable para el 100%. O sea, si utilizamos la domótica, si utilizamos la tecnología, que es una aliada de las discapacidades, será confortable para toda la población. Con lo cual, vamos a hacer ese entorno más amigable, ese entorno para todas las personas. Y yo siempre, y además en los ejemplos que habéis pasado del Instituto Guzmán, siempre hablo de accesible. O sea, la arquitectura o el diseño tiene que ser sexy. No tiene por qué ser diferente la casa de una persona o que tiene algún miembro con discapacidad de la que no tiene ninguna persona con discapacidad. Sino que la vivienda se adapte al más alto, al más bajo, al más gordo, al más flaco, al niño, a la persona mayor, etc. Y para eso me gustaría poner uno de los vídeos que hemos mandado de este proyecto de la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible. Si ponéis el vídeo. Fundación 11, junto con el Real Patronato sobre Discapacidad, presenta la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible. Una vivienda que consigue adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas que la habitan, cuidando además de factores como el confort, la seguridad, la energía, las comunicaciones y la accesibilidad. La Casa Inteligente, Accesible y Sostenible está distribuida como un hogar, con estancias como el portal del edificio, el hall, la sala de estar, el dormitorio, el vestidor, espacio de trabajo y energías limpias, el baño, el comedor y la cocina. En las distintas estancias conocerás las posibilidades de construcción y equipamiento de una vivienda que responde a la diversidad de necesidades de las personas. Algunas de las soluciones existentes están incorporadas en la propia exposición, mientras que otras alternativas o complementarias se presentan a través de pantallas. A lo largo del recorrido encontrarás diferentes sistemas de intercambio de información que facilitan su percepción independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales. Los paneles transmiten información en lenguaje sencillo en formato escrito que también está en braille. Todos los audiovisuales cuentan con locución, texto rotulado y transcripción al lenguaje de signos. Además, tienen lazo de inducción magnético para facilitar la audición a través de audífono. La Talking Tablet que encontrarás a la entrada dispone de un plano táctil en relieve que da acceso a información auditiva sobre cada estancia. Esto te ayudará a orientarte en el espacio y guiar el recorrido. Los terminales multimedia son de fácil acceso y consisten en tablets, smartphones y pantallas táctiles con información y aplicaciones de prueba. Además, existe un sistema de dispositivos de información y localización llamados VipCons. Para utilizarlo, puedes descargarte la app en tu dispositivo o utilizar las tablets en las que ya está instalada. Las balizas te guiarán hacia cada estancia y te aportarán información general así como acceso a la web con la información adicional de las pantallas táctiles. La Casa Inteligente, Accesible y Sostenible de Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad te dan la bienvenida y te invitan a conocer estas soluciones. Bueno, como veis, es una prueba piloto. Nosotros no construimos, ya somos un cuerpo de gestión y lo que intentamos es formar al sector de la construcción de cómo tiene que ser una casa inteligente, accesible y sostenible. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcet. Te mandamos muchos aplausos desde Viena. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes la mesa el día de hoy. Les invito a que puedan empaparse un poco más de estos temas de proyectos. Yo tengo aquí a mi hermano y lo pongo en compromiso para que también aprenda un poco de accesibilidad. Eso creo que es un compromiso para todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar una vez más, por su atención y por la invitación. Un abrazo. ¿Podemos tomarnos una foto? Sí, claro. ¿Dónde la quieres? ¿Podemos tomarnos una foto antes de cambiar? Sí, sí. ¿Por qué? ¿A dónde o con la sentada? Aquí, aquí también. Sí, sí, sí. Enviamos. Aquí tengo a mi hermano. Ah, bien. Que es el que te sabe coger el lado bueno, ¿eh? Es arquitecto. Todos son lados bonitos los tuyos. No. Gracias. Gracias.